El quererte sin esperanza Me tiene triste, me tiene triste El mirarte en los brazos de otro Me vuelve loco, me vuelve loco Yo quisiera olvidar mis ansias Ya me dijiste, ya me dijiste Que tu amor es un imposible Busque el olvido poquito a poco Vida olvidando cuerpos de amor Un horror se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen Todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte son imposibles Porque te quiero con todo el alma En quererte sin esperanza Me tiene triste, me tiene triste El mirarte en los brazos de otro Me vuelve loco, me vuelve loco Yo quisiera olvidar mis ansias Ya me dijiste, ya me dijiste Que tu amor es un imposible Busque el olvido poquito a poco Grita olvidar mi amor No quiero olvidar mi amor Lo juro, se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen Todos tus sueños, tus esperanzas olvidarte es imposible, porque te quiero con todo el alma.